La Biblia no nos cuenta, pero la historia nos cuenta que los fariseos y los maestros de la ley tuvieron un final muy trágico. De hecho, en Mateo 23, Jesús habla cosas muy fuertes de a ellos, de frente, en su cara, hace denuncias contra los fariseos, pero ellos no se arrepintieron. Muy pocos, dice la Biblia, creyeron en el Señor Jesús, muy pocos. 35 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los romanos, dirigidos por el general Tito, un pasaje muy conocido en la historia de la humanidad, que el general Tito entró a Jerusalén y arrasó con todo y con todos. Fue entonces que el templo de Jerusalén fue destruido de tal manera que se cumplió la palabra de Jesús, que dijo no va a haber piedra sobre piedra que quede del templo. Y en esa ocasión, en esa masacre, murieron más de un millón de personas en Jerusalén. Y entre ellos, los fariseos, los maestros de la ley y miles de judíos, fueron llevados como esclavos por los romanos. Y desde entonces, hasta 1948, imagínense casi dos mil años, Jerusalén no fue otra vez la ciudad santa. 1948, Israel se reestableció como una nación. Y en esa ocasión, cuando lo del general Tito, en el año 70 de la era cristiana, muy pocos fariseos sobrevivieron.